Jóvenes, amigos, les mando un saludo y un abrazo virtual. Ay, amigos, el día de hoy, este, pues este video es para simplemente expresarles que como extraño, como extraño los videojuegos. No, no se crean, no, no es para eso. Fíjense que la intención es de que estuve investigando en el Junao cómo investigar este app, ¿verdad? Ya saben que estoy haciendo en vivo. Aprovecho para avisarles que estoy haciendo en vivo en Junao. Ayer me quedé dormido, no pude hacerlo en la noche, pero mi intención es hacerlo es en la madrugada, después de las 12 de la noche. Hago igual a cualquier hora, a cualquier hora que se me ajuste. Y entonces estuve investigando el programa, este app, y pues vi que lo que predominaban eran juegos de video y juegos de video, juegos de video. Hay de todo, hay de maquillaje, hay de todo. Pero todos los trending topics son los juegos de video, juegos de video, juegos de video. Y este, pues me puse a pensar, ok, son juegos de video, muchos juegos de video. Es lo que más, no tiene ninguna restricción, solamente un anuncio de que bajo la rutela de los padres o bajo tu responsabilidad, pues le compres cualquier juego a tus hijos. Pero, por eso hay tanta, digo, los juegos de Call of Duty, los juegos de, este, hay los de Grant de Favro, con todo tipo de descomposición social. Desde papadrotes, vendiendo, este, chicas en el juego. Desde cómo vas creciendo como un criminal, a luego vendedor de drogas, o sea, luego ser el jefe de la banda. Desde luego ser todo un capo. O sea, todo eso, pues, no se está promocionando. Ya dejemos a un lado lo que es, este, lo que es la descomposición social, la venta de drogas. Eso, a lo dejemos a un lado. La venta de armas, no. Luego viendo cómo estos juegos, cómo ponerte a jugar en línea, es una moda, es una, este, y ahorita inclusive agreguen a la cuarentena, a la pandemia. Eh, el estar, pues, viendo, osea, estar juega, 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 en línea, en línea, en línea, juega, en línea, juega, línea, juega, en 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 línea, en línea. Y la verdad sí es muy entretenido, la verdad, muy padre. Y créanme que lo extraño. Jajaja. Pero si esto, de la venta de las consolas, este, pues, que les puedo decir más que… Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño, mi amor. Ay, sin embargo, bueno, les repito que el video no es para decirles cómo extraño los videojuegos, no. Es de que, ¿qué creen ustedes? Que los gobiernos, regresando a lo que es el YouNow y cómo se promueve la audiencia, se da alta audiencia en el video gaming en vivo, ya saben, en los likes, en las visitas, en los comentarios dentro de un juego. Simplemente me brota a la mente, ¿qué es lo que prefieren los gobiernos? Esto, vernos así, así, juegue y juegue, ¿qué es lo que les gustaría a los gobiernos? Juegue y juegue videojuegos en línea, miren las cantidades de personas en vivo, platicando, ¿qué prefieren esto? ¿O esto? ¿Fuera eso, en las calles? ¿Sus gobiernos fallidos? Ustedes díganme, ¿qué creen? Ahora, lógicamente, creo que la respuesta es obvia, pero bueno, ya saben que me interesan sus comentarios, para que me apoyen en los comentarios, en la garita de a ver abajo. Díganme, ¿qué opinan? Pero aparte, amigos, estuve yo buscando, para que vean cómo es Google o YouTube, puse protestas en el gobierno de Obama, no me salió nada, me salió esta, pero esto pasó en Grecia. ¿Recuerdan? Se puso muchas cosas en Grecia, ya tiene que, casi 10 años, cuando invadieron Siria, y fue con Obama, y ahí está, bueno, hay una traducción, donde la gente, esto se hizo, como les digo, en Grecia, ¿por qué? Por la invasión y por la intervención del gobierno de Obama, que causó en ellos una verdadera crisis, pero no salió nada en Estados Unidos. Yo, la verdad, pues, como les digo, en ese tiempo yo no estaba politizado, no me interesaba, pero, ¿qué pasa? Que luego busco riots, o busco enredadas, o busco protestas activas, o más bien recientes, en el gobierno de Trump, y ustedes, ¿qué creen que me salió? ¡Wow! Toda una lista, mirenla, ¡wow! Toda una lista de protestas, ¡wow! Ahora resulta que ahorita las protestas son nuevas, ¿no? En este gobierno, y con Obama, no había, ok, ok, la verdad, como les digo, yo estaba, ahí estaba de esclavo, trabaje, 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 outsourcing, durante ese tiempo, buscando, tenía tres trabajos, y, bueno, tenía tiempo de estar buscando yo, cómo estaban las cosas, más que trabajar, y pagar sobregiros, y, este, y, bueno, una tarjeta y todo, y estar endeudado, y estar preocupado por las deudas, pues, ¿qué les puedo decir? Salieron dos temas en un video, ¿no? Primero, de que, nos prefieren tener jugando videojuegos, en vivo, que la verdad es muy padre, pero, nos prefieren tener ahí, que en las calles, ¿no? Este, por mucha pandemia que haya, pero bueno, nos dan videojuegos también, la demanda de videojuegos fue altísima, y nos lleva a eso, ¿no? A estar en la casa, encerrados, entretenidos con videojuegos, en vez de tenerlos en las calles, protestando, protestando por sus gobiernos fallidos, este, lo digo por las otras partes del mundo, igual ahorita Trump, yo, mire, no me voy a meter ahorita en lo que está haciendo Trump, pero esto hasta creo que es parte del partido demócrata, para tumbar a Donald Trump, porque no se hizo esto el año pasado, o hace dos años, porque ahorita, porque en este año, en este año de elecciones, entonces, este, pues simplemente es este, como decimos los pochos, despertar conciencias, este, si es para nada más despertar la conciencia, ¿no? De que, este, hay que indagar, amigos, hay que indagar, simplemente esto brota, el momento de que uno, eh, ven, ven como las cosas de manera tan hipócrita, ahora todo el mundo está preocupado, por lo que está pasando, y no en gobiernos fallidos, de los que, nos dicen que hacer, o simplemente nos, dan telebasura, nos llenan de videojuegos, nos llenan de basura, para, pues ellos, poder seguir robando, y haciendo sus, sus, sus porquerías, por fuera, ay, amigos, pues bueno, este, esto es todo amigos, dime que opinan al respecto, ya saben que me, me preocupan, me gustan mucho sus comentarios, que opinan al respecto, yo sé que hay otros puntos, pero, yo le enfoque en esto, y, pues me encantaría saber que opinan, y esto de Trump, como les digo, lo dejé, porque, es donde él dice que, que sacó al, al ejército, las grandes fuerzas, para mantener la ley y el orden, en los que hacen estos daños, no en la gente que hace las protestas pacíficas, y no como lo manipula CNN, ni la prensa de estos, demócratas corruptos, ok amigos, sus comentarios, próximo video.